El Comité de la Cuarta Marcha El Comité de la Cuarta Marcha Esta ocasión estamos realizando un evento, bueno es la segunda vez que lo realizamos, el evento del que le va a platicar mi compañera. Bueno, este es el evento de Se Busca Reyes y Reinas Representantes para la Cuarta Marcha. En ellos estamos buscando al rey gay, a la reina lesbiana, al rey o reina bisexual, a la reina travesti, a la reina transgénero. Entonces nosotros estamos pidiendo el apoyo a todos ustedes, la comunidad, que nos quiera ayudar para conseguir chavos, candidatos. Yo sé que ustedes tienen muchos amigos, el apoyo de muchos compañeros, que a lo mejor algunos les digan, oigan yo quiero participar pero me da pena, entonces tus amigos te van a apoyar. Recuerda que nosotros estamos aquí siempre, tenemos un Face oficial que es el de la marcha, si se quieren inscribir o también al correo electrónico de Hotmail. Ahí tienen todos los datos para poderse inscribir, las convocatorias ya salieron desde la semana pasada y se cierran este 17 de marzo. Recuerden que todos están invitados. Este evento lo estamos realizando con la finalidad de que la comunidad convida y se una en un bien con el nuevo por la marcha. Nosotros estamos realizando este evento por segunda vez, como les había comentado, y realmente el primer evento fue un gran acontecimiento. Hubo mucha asistencia, mucha participación y esperamos que este año se supere lo anterior. Nosotros esta marcha la hacemos, como repito, celebrando el 17 de mayo, el Día Internacional de la Lucha contra la Onofobia. Este es el cartel oficial de la marcha. Como ustedes pueden ver, ahí están los datos. El punto de partida será en frente de la pirámide. Llegaremos hasta el hemiciclo, donde se celebrará, o será una fiesta, o una clausura, que nosotros haremos como hicimos el año pasado. El evento constará de... Banderazo de inicio de la marcha, vamos a caminar un cierto kilometraje para que también nuestro voto, la gente nos vea, nos hagamos ver y notar que estamos en nudos como comunidad. Obviamente, dentro de todo esto, se pide también, enfoquémonos mucho hacia la familia. ¿Por qué? Porque si la familia nos viene a apoyar, obviamente vamos a tener un poquito más de conciencia y más de respeto. Y va a tener una clausura que se va a hacer en el hemiciclo de los niños héroes. El horario todavía estamos viendo, pero aproximadamente entre 7 y 38 de la noche. Esperamos contar más que nada, vuelvo al punto, con las familias, por parte de padres, hermanos, que nos apoyen. También los queremos invitar a que se inscriban para Reyes de la Marcha, es una experiencia muy padre, no sé, inscríbanse, por favor. Así es, miren, como les habíamos comentado, realizaremos este evento, se celebra el Día Internacional, recalco mucho que es el día 17 de mayo, que es el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia y Transfobia, porque fue un 17 de mayo de 1990 que se quitó de la lista de enfermedades la Organización Mundial de la Salud, quitó de la lista de enfermedades a la homosexualidad. Y por eso celebramos este acontecimiento, ya que para nosotros como comunidad sabemos que no es una enfermedad, la homosexualidad no es ni una enfermedad. Bueno, también queríamos platicarles cómo iniciamos, cómo vamos progresando. El año pasado que hicimos nosotros, ya como comité organizados, cuando iniciamos a hacer este proyecto, encontramos que veces anteriores se habían hecho dos marchas ya, esta es la cuarta, y bueno, en las anteriores no hubo tanta afluencia, ya que no había un comité organizado, no teníamos esta oportunidad que tenemos ahora, que los medios nos apoyen, que siempre estén a pendiente de nosotros. Y bueno, el año pasado, con la fiesta que se hizo de Se Busca Reyes y Reinas, tuvimos aproximadamente 500 personas en este evento, hubieron como aproximadamente 14 participantes, entre ellos los que ya mencionamos, gay, lesbiana, bisexual, travesti, transgénero. Y en la marcha sí fueron más de 600 a 700 personas. Este año nosotros queremos que nos sigan apoyando, todas esas personas que el año pasado nos apoyaron, y este año se junten aún más, no solamente ellos, queremos a más personas. Y para nuestro evento también, digo, es muy padre que ustedes participen como comunidad, que nos apoyen, que nos gusta sentirnos apoyados, saber que nosotros estamos al frente de esto, pero que atrás, o tal vez no atrás, al lado siempre hay gente que está con nosotros y nos apoya, siempre está al lado echándonos la mano, y por ejemplo, cada que subimos un reportaje, una entrevista, una foto, nos digan, eso está muy padre, qué bueno que se está haciendo esto en Coatzacoalcos. Entonces, así como a ustedes les gusta que sean apoyados, nosotros también queremos que nos apoyen. Este año no queremos nada más esas personas que estuvieron con nosotros. Ustedes ya vieron que esto es algo serio, trabajamos por ello, no solamente en las fechas de la marcha, todo el año se estuvo trabajando, y este año queremos más de esas personas. Quizá el doble, o si se puede más, pues adelante, nosotros queremos contar con el apoyo de todos. Ya no queremos 14 participantes, ahora queremos el doble, ¿no? Eso estaría muy padre, siempre y cuando ustedes también hagan ver esto en el Face, les digo, se pueden inscribir, sus amigos pidan que los apoyen, ir al evento, ir a la marcha. No es necesario que seas una persona gay, lesbiana, puedes llevar a tus amigos, a tus familiares, a tus tíos, a tus primos. Todos te pueden apoyar en la escuela, me imagino que tienes muchos amigos en el trabajo, y no simplemente por ser gay, no te vayan a apoyar las demás personas. Entonces, si tú pides el apoyo, las personas que están cerca de ti y te quieren, van a estar siempre a tu lado. Entonces, es importante que tú pidas el apoyo para que estemos todos juntos, ¿no? Eso es padre. Así es, la verdad es que el año pasado pasó algo muy bueno. De los participantes que fueron, seron sus familias, seron acompañarios, los apoyaron, estuvieron ahí. Y cuando los coronaron, créanme, fue una fiesta para ellos. Realmente fue muy motivante para todos los participantes haber visto eso. ¿Por qué? Porque es una parte de la diversidad sexual que es aceptada, que es el propósito por el que nosotros estamos haciendo esto. Realmente, el propósito es hacer valer nuestro derecho, la igualdad. Que sepan todos que todos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones y los mismos derechos. No somos ni más ni menos que nadie, somos iguales. En lo personal, yo igual exhorto a toda la comunidad para que nos apoyen directamente al evento que se va a hacer, ya que es una fiesta, como lo dijo mi compañero. Más que nada, también llegar al punto de que tenemos que apoyarnos entre nosotros mismos, porque también a veces entre nosotros mismos nos da como que penita o por qué voy a ir a cierto evento. Yo creo que hoy en día ya no estamos como para ocultarnos, todo lo contrario. Debemos de hacernos un poquito de mente, un poquito más abierta y liberal, más de lo que ya tenemos, pero en el aspecto de apoyarnos mutuamente, ya que hay gente que también, compañeros, que al igual no lo ven de esa manera y lo ven como un juego, como un circo. En ese aspecto yo creo que hoy en día estamos luchando por la igualdad y la equidad de género también. Así es, qué bueno que acabas de decir eso. La verdad es que estamos separando, precisamente nosotros por eso estamos haciendo una fiesta, que es la fiesta de la diversidad, para separar la marcha, la marcha para nosotros a lo serio y como tal lo tomamos. Queremos separar, no piensen, eso no es un circo, es quiero que vayan, quiero que vean. Los invitamos a ver nuestro Facebook con las fotos del año pasado, que vean que lo que realizamos realmente fue algo muy bueno y teníamos el orgullo de decir que Coatzacoalco fue una de las marchas más grandes de aquí del estado de Veracruz. De hecho, fue la más grande. Sabemos que no es mucha gente como en otros lugares, pero a comparación de lo que sucede en el estado, créanmelo, es suficiente. Y si el año pasado lo fuimos, este año también lo queremos ser. Por último, yo creo que es grato decir que hoy en día estamos luchando por la igualdad de género y la equidad y más que nada que nos apoyen y ser apoyados también como gente. Acuérdense que entre más llegue a la marcha y al evento, más nos hacemos notar. Así es, pues bueno, muchas gracias. Los esperamos en la marcha y por aquí los estaremos viendo. En la próxima platicaremos acerca de... Mucha gente se pregunta de ciertas islas que nosotros como comunidad manejamos. En la próxima les platicaremos qué significa cada uno y de qué se trata. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Estamos con ustedes mis compañeros Alfredo Luna, Fernando, Luis Giovanni y Marisela. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.